Buenos días para todos. Mi nombre es Gonzalo Monge, representante de ventas de WeClips. Si alguien me puede confirmar si me escuchan, si estamos bien de audio, por favor. Sí, perfecto. Ok. Bueno, la idea de hoy es hacer una reunión muy dinámica, muy práctica, donde básicamente vamos a aprender un poco de la marca Vanese. Nosotros como WeClips somos los representantes oficiales de la marca a nivel Centroamérica y Suramérica. Nosotros, WeClips, ofrecemos soluciones de materiales de equipos y dentro de esta prestación tenemos a Vanese, una marca que hemos invitado hoy al señor Johen, gerente de distribución global, donde nos va a hacer una pequeña presentación y posteriormente haremos una ronda de preguntas que si bien de pronto no podamos responder en su momento, me la pueden enviar por chat y en los próximos días haremos la respuesta formal. La idea también es que esto sea una especie de conversatorio para darle un poco de dinamismo, que no sea tan ladrilluda, sino más bien un tema donde todos aprendemos un poco más. En la reunión están presentes algunos vendedores de WeClips, estamos esperando otras personas, hay unas personas conectadas desde el Perú, y otras personas desde Paraguay, y por supuesto acá desde Colombia. Entonces pues le doy la palabra al señor Johen, para quien nos hable un poquito de Vanese, por favor. Gracias Gonzalo. Bienvenidos a todos. Yo estoy llamando desde Holanda, como representante de la fábrica Vanesen, por los diversos y todos los equipos que usamos con los diversos. Disculpen mi español, quizás si alguna vez mi español no es bastante para ustedes entender bien, me lo dirán. Y bueno, espero que todo se entiende bien. Tengo una pequeña presentación que es básicamente en inglés, pero a ver que yo hablo en español. Si hay preguntas entre medio, no dudad de preguntar en el tiempo mismo, ¿vale? A ver, voy a compartir mi pantalla un momento. ¿Puedes ver? ¿Sí, me confirman que podéis ver la presentación? Vale, gracias. Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña capacitación sobre los productos de Vanesen. Todos los productos fabricados en Holanda y distribuamos por el mundo. Una pequeña historia sobre Vanesen mismo, desde abajo para arriba. En 1938, la compañía fue fundida en Delft, muy cerca de la Universidad de Tecnología en Delft, como una fábrica de instrumentación y sensores. Y el señor Vanesen ha podido crecer su compañía por los años detrás. En 1995, por pedido de las compañías de agua en Holanda, Vanesen desarrollaba el primer diver para estas compañías para monitorear aguas subterráneas en Holanda. Luego, en 2001, fuimos adquisitados, no sé si es la palabra. Schlumberger ha comprado nuestra compañía y nuestro nombre ha cambiado a Schlumberger Water Services. y casi 15 años más tarde, en 2014, una compañía, un inversor de Estados Unidos, Novametrix, ha comprado nuestra compañía otra vez y nos hemos cambiado otra vez al nombre de Vanesen. Por el mapa podéis ver las estrellas rojas que son en Holanda nuestra sede principal en Delft y luego en Estados Unidos y Canadá tenemos una sede también en Estados Unidos y en Canadá. Los puntos amarillos son ubicaciones de nuestros distribuidores en el mundo. Tenemos ya unos más, pero no están todavía puestos en este mapa. Colombia, por supuesto, sí está. Bueno, una pequeña historia sobre la aplicación de monitorear aguas subterráneas en Holanda específicamente porque quizás todos sabéis que Holanda es un país muy pequeño y muy bajo. Entonces, normalmente el nivel de agua principal es más alto que la tierra de Holanda. Entonces, para Holanda siempre fue muy importante monitorear los niveles. Y por los datos, en 1870 más o menos fue la primera observación del nivel de agua. Claramente esto fue todo de vista y de medida manual, pero se hizo y más o menos yo pienso que cada dos semanas una medida se hizo en varios sitios para monitorear los niveles. Entonces, en 1950, de nuestro gobierno, las compañías de agua tenían la obligación de observar los niveles y de monitorear. Y desde este momento todo fue como una aplicación que crecía más grande y más grande. Durante los ochentas ya Holanda tenía una red de monitoreo nacional muy grande ya. Y como hemos visto ahí, las compañías de agua han pedido a Vanessa de desarrollar un sensor digital para venir porque han visto que con una red tan grande, medidas manuales ya no son el futuro. Entonces, hasta el 2000 todavía hicieron las medidas manuales, pero muchos test se han hecho con los diver y el diver se ha desarrollado hasta un instrumento más importante y con más posibilidades. Entonces, desde este momento empezaban las compañías de agua para medir automáticamente. Bueno, la aplicación crecía más y desde 2010 más o menos la telemetría venía en el mercado. Gonzalo, ¿estás preguntando algo o no? No, 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 es que hay más personas conectándose y me están... Ah, vale, vale, perdón, perdón, perdón. Sigo, sigo. Entonces, desde más o menos 2010 la telemetría estaba y es para implementar esta tecnología. Este mapa siempre me gusta enseñarlo porque, bueno, es claramente el mapa de Holanda, un país muy pequeño y por los datos en 2007, que es la fecha de este mapa, teníamos en Holanda unos 34.000 puntos de monitoreo, monitoreo, que es más o menos un 1,1 punto de medida por kilómetro cuadrado. Hicimos más de 15 millones de medidas por año ya por todo el país. Entonces, en el mapa cada punto verde es unos puntos de monitoreo. Por cierto, nuestros clientes nos pedían de hacer el monitoreo para ellos y por esto hemos empezado un servicio de monitoreo en Vanessen. Entonces, nuestros chicos de monitoreo son todos geólogos y para nuestros clientes en Holanda hacemos las instalaciones de las redes, el monitoreo mismo y la gestión de los datos. Además, mantenimiento y reparaciones para todos los equipos que están en el campo. Entonces, esto es una parte muy grande de nuestra compañía. Bueno, para nuestros clientes es muy bien saber que no solo fabricamos instrumentos y sensores, también tenemos mucho conocimiento de nuestro mercado y las aplicaciones donde se mueven nuestros clientes. Nuestros productos son los Diver, Diver más usado, es el TD Diver, que mide presión de agua y temperatura. Es hecho su cuerpo de stainless steel, no sé cómo se llama en español, pero memoria tiene de 72.000 samples y tiene un método de sample. ¿Alguien me puede decir la palabra en español de sample? Muestra sería. Muestra, sí, muestra o, sí, muestra o, bueno, una medida. Vale. Bueno, se puede configurar los intervales de las muestras o de las medidas entre un medio segundo hasta 99 horas. y tenemos varios modelos desde un rango de presión de 10 metros hasta 100 metros. El instrumento tiene una batería interna y viene activa al cliente siempre y, bueno, cómo vamos a usarlo, tiene una vida técnica de 8 a 10 años más o menos. El siguiente es el Micro Diver, que es un Diver un poco más pequeño y un diámetro más pequeño de 18 milímetros. mide los mismos parámetros, presión y temperatura, tiene una memoria de 48.000 muestras y tiene más posibilidades de métodos para medir. Entonces, fijado, dependiente del evento, medidas generales, pienso cómo se llama, y pruebas de bomba, esto es, pienso. Bueno, y los restos de las especificaciones son más o menos igual como la TD. Otro que tenemos, que es una variación sobre el Micro Diver, pero tiene el diámetro un poco más ancho, es el Cera Diver, que más tiene este, tiene un cuerpo de zirconia, que es un cerámico, y aguas ácidas o materiales en el agua que pueden oxidar hierro normalmente. En este Diver no tenemos este problema, porque es un cerámico y nunca va a oxidar, y además es más bueno que el titanio. Algunos fabricantes dicen que su titanio, titanio o titánico, es el mejor, pero la verdad es que zirconia, cerámica, es mejor todavía. Digamos que para aguas altamente corrosivas, para quienes queden un poquito claras. Gracias, sí, eso es. Y el siguiente es el CTD Diver, que tiene el mismo cuerpo de zirconia como el Cera Diver. Este Diver es más largo y tiene un parámetro extra para medir, es conductividad eléctrica. Tiene una memoria más grande, de 144.000 muestras o medidas, y tiene rango de presión desde 10 metros hasta 200 metros. En este, aquí no vemos, es una imagen un poco más vieja, pero hoy en día tenemos un modelo hasta 200 metros también. Y el último es nuestro Barro Diver. El Barro Diver lo tenemos porque nuestros sensores de presión son sensores absolutos, y necesitamos la presión atmosférica para compensar los datos. Yohen, discúlpame, te interrumpo. En el chat hay una pregunta del ingeniero Robinson. Él dice que si se pueden utilizar en lixiviados en un relleno sanitario. En lixiviados, pues toda esta agua que queda de las basuras en los rellenos sanitarios. Sí, sí, los Cera Diver y CTD Diver con el cuerpo de cerámico se puede usar allí. Me parece que esas aguas son muy sucias, entonces los divers tendrán que estar mantenidos muy bien y limpiados muy bien, especialmente el CTD Diver, porque su sensor puede ser sensible para materiales que están en el agua sucia. Me falta la palabra, perdón. Lo que quiero decir es que el mantenimiento general tiene que ser bien para uso en estas aguas. Vale. Sigo con el Barro Diver. Entonces, para compensar los datos de los divers necesitamos la presión atmosférica que está sobre la columna de agua en el pozo. El Barro Diver se encuentra en el top del pozo y más o menos como, bueno, en Holanda que tenemos un terreno muy plano, una presión atmosférica puede estar igual en un rango de 15 a 20 kilómetros. Entonces, por múltiples pozos es posible de usar solamente un Barro Diver y usar los mismos datos para compensación. Bueno, producción de Diver en Holanda es un producto holandés más o menos fabricamos 18.000 Diver al año 18.000 a 20.000 Como he dicho antes, el sensor es un sensor absoluto entonces eso significa que es non-ventilado y por esto necesitamos un Barro Diver para compensación. Algunas marcas tienen un sensor ventilado que significa que el aire de afuera necesita llegar al sensor de presión abajo del agua. Entonces, estos modelos tienen un tubo abierto desde el hogar hasta la superficie. Por diseño, en nuestro caso, no es eficiente para nosotros y además el tubo se puede dañar y económicamente hemos decidido que un sensor absoluto como en los Diver es la solución mejor. Bueno, para la producción tenemos dos proveedores principales de partes electrónicas y los cuerpos de los Diver hay algunas partes más, pero estos son los principales Estos proveedores hacen un pre-asemblaje para nosotros y en nuestra fábrica nosotros hacemos el asemblaje final y para productos final hacemos la calibración de los Diver y control de calidad final. Entonces, antes que llegue a nuestros clientes el instrumento bueno, tiene que funcionar 100% y como he dicho antes es un instrumento activo entonces la batería ya viene emitido desde la fábrica y llegará bueno, con un 100% de de batería no sé cómo decirlo perdón Gonzalo está mirando qué está diciendo pero digo que si es un instrumento activo entonces viene de la fábrica ya en marcha vamos a decir pero porque los instrumentos no están en nuestra fábrica por mucho tiempo en un stock siempre van a llegar con batería llena a los clientes porque si después de un tiempo un instrumento todavía está con nosotros 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 vamos a a a a a llevarlo a a laboratorio otra vez para recalibración y una batería nueva bueno calibración de los Diver bueno el proceso es un proceso de que coge bastante tiempo hay 30 puntos de calibración que 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 está implementado en el proceso por estándar y temperaturas diferentes no sé exactamente pero yo yo he escuchado que tenemos un una falla después de calibración de 2% más o menos entonces no es mucho y todos los que fallan se van a recalibrar o si hay alguna falta electro entonces solamente queremos que que llegan productos perfectos a nuestros clientes asesorios que no son todos necesarios pero se pueden usar para por ejemplo el cable de comunicación el de equite es un cable conectado al Diver que está abajo del agua y que llega a la cabeza del pozo y desde este conector podemos leer los Diver que están en el pozo podemos conectar telemetría y podemos conectar un cable para hacer un check up del sistema a ver si el Diver todavía marcha bien y si el cable de comunicación está bien este cable viene bueno desde un metro a 300 metros y puede llegar a 500 metros aunque siempre decimos que desde 300 metros a 500 metros la comunicación puede tener como se llama ruido interferencia interferencia gracias si esto es bueno la ventaja de este cable que los datos se pueden cargar del Diver sin tener subir el Diver del pozo podemos hacer el check up si todo marcha bien y es compatible con nuestra telemetría un Diver USB Reading Units eso es el asesorio principal para para el Diver para conectar con nuestro software Diver Office en su laptop y para programar configurar y leer la información que está en el Diver se usa con Diver Office y Diver Field que es el software de operación para los Diver este software es gratis para cargar de nuestra web y es un bueno un software que se usa muy fácil bueno claramente este USB Reader soporta todos modelos de Diver luego tenemos un Smart Interface cable que es un cable que se puede conectar al cable de kit de antes en la cabeza del 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 pozo y conectar con USB a su ordenador para para leer y cargar descargar los datos y para hacer el checkup con el Diver y el cable para ver si todo marcha bien los indicadores de LD os van a decir si todo está bien en rojo o en verde el es bien rojo es malo el Diver Mate es como una memoria portátil tiene varias funciones con un Diver Mate se puede trabajar una red muy larga para descargar los datos de todos los divers de una red por bluetooth se puede transferir a su teléfono directamente si tenéis el app en el teléfono o en la en la oficina se puede descargar a ordenador para trabajar los datos en Diver Office bueno hay un poco más de funciones pero esto es las funciones principales la telemetría se llama Diver Link marcha por la red de de telefonía por 2G 3G 4G o LTE 1 tenemos el modem y sim card que son que tienen cobertura en el mundo entero viene con un una antena interna por estándar pero si la cobertura no está tan buena podemos proveer un modelo con antena externa configuración y software update se puede hacer de remoto tiene unos años igual de autonomía a los Diver bueno un poquito menos 5 a 8 años con dos baterías de litio el Diver Link tiene un baro sensor interno entonces en este caso no es necesario de instalar un baro Diver bueno es totalmente compatible con nuestro Diver Hub que es nuestro portal para donde todos los datos por telemetría llegan y podéis gestionar los proyectos de monitoreo se puede hacer en nuestra red pero también se puede configurar con un FTP privado o que llegan los datos por email tiene tiene un bluetooth para ayudar actividades en el campo y todo marcha con el teléfono en nuestro caso todavía Android solo pero en el futuro espero muy cerca vamos a tener iOS también un poco sobre el software muy rápido entonces el Diver Toolkit que es el software principal es gratis para descargar del web y contiene Diver Office y una versión Diver Field que es un poquito más fácil de ver cuando estáis trabajando en el campo con Diver Office se puede configurar los Diver y los proyectos y luego en Diver Hub se puede manejar todos los proyectos con todos otros datos que son necesarios por ejemplo el mapa otros datos como ubicación fotos todo viene con los números de serie del equipo que está instalado entonces es muy completo para manejar la red los datos y los equipos y claro se puede visualizar todos los datos en tablas bueno en otro capacitación capacitación podemos explicar más sobre el software pero ahora pienso que es claro cómo marcha más o menos bueno eso es nosotros como fábrica de la marca Diver es muy interesante y importante para nosotros tener el contacto con los distribuidores pero también con los clientes y si tenéis algunas dudas necesitan apoyo o lo demás siempre podéis contactar directamente con nosotros conmigo por ejemplo claro también con los distribuidores pero el conocimiento que tenemos aquí dentro lo queremos compartir con ustedes también entonces no duda de contactarnos bueno yo agradecerte por la presentación y por a todos los que están en sala pues he escrito mi correo electrónico en el chat por si se quedan si más adelante se generan dudas algún pendiente que tengan al respecto de la marca no siendo más agradecerles a todos fue una hora productiva y nos veremos en una próxima que estén muy bien muchas gracias muchas gracias a todos para escucharnos por el tiempo que hice he añadido mi correo electrónico también para si hay dudas pero Gonzalo es su contacto primeramente claro que sí nuevamente muchas gracias y estamos al pendiente de cualquier orden de compra cualquier pregunta que ustedes consideren y nos veremos en una próxima hasta luego chao muchas gracias chao hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias